Efectivamente, Cefia, Don Eduardo, televidente Diable, como habla Televisión Digital, mostramos imágenes en exclusiva cuando los miembros de la Policía Nacional y un fuerte contingente de la Fuerza Nacional, Antimara y Pandilla, han realizado un allanamiento al interior de una vivienda en la colonia Cuyapa de este sector populoso de San Pedro Sula, Chamelecón, en donde le han dado captura a tres presuntos integrantes de esta estructura criminal Pandilla 18. A uno de ellos lo han sacado su camisa y pues efectivamente en su pecho se puede observar un tatuaje alusivo a esta estructura. Ha habido pues varios disparos en la zona, al parecer pues estos individuos según en primera instancia no deseaban entregarse a las autoridades, pero luego al ver la gran cantidad de agentes pues no tuvieron otra alternativa. Prácticamente estamos hablando de que unas diez patrullas allanaron todo este sector, cerraron por completo toda la colonia Cuyapa del sector Melecón. Ahí estamos observando las imágenes cuando eran pues ya subidos a los diferentes vehículos para ser trasladados ya hasta oficinas. Entonces nos imaginamos que en breves instantes serán presentados por las autoridades. Capturas de impacto que se ejecutan desde tempranas horas de la mañana y es que antes siquiera que amaneciera ya pues estaban realizando algunos patrullajes en todo este sector merodeando las autoridades para poder dar este golpe a esta estructura. Obviamente estamos nosotros siempre expectantes de que las autoridades nos puedan brindar detalles de cuáles serían los delitos en los que estarían involucrados estas personas además de la asociación ilícita que sería pues en primera instancia la acusación principal. Ahí estamos observando las imágenes exclusivas de nuestro compañero Eduardo El Toro Menjibar. Como les digo, en breves instantes estaremos ya brindando nosotros mayores detalles de declaraciones que nos van a brindar las autoridades referente a esta captura de impacto. Tres integrantes, tres presuntos cabecillas de esta estructura criminal. Un fuerte golpe que las autoridades están realizando en estos momentos en el norte del país. Pendientes al estilo diable como habla Televisión Digital de poderle brindar mayores detalles de estos achanamientos y capturas ejecutados en el norte del país. Si no hay consultas, regreso con ustedes al estudio.